BIOGRAFÍAS Y EQUIPOS DE GUITARRISTAS Jason Becker Jason Becker fue uno de los guitarristas de hard rock y heavy metal más grandes y virtuosos de todos los tiempos. Pero una terrible enfermedad truncó su prometedora carrera como guitarrista, aunque no su carrera como músico. Ya que compone música en la actualidad a pesar de las dificultades. Un grandísimo ejemplo de superación y esfuerzo. Jason Becker nació en 1969 en la ciudad de Richmond, en el estado de California. A los cinco años de edad recibiría como regalo de Navidad su primera guitarra. Jason tuvo como profesores a su padre y a su tío que eran guitarristas, absorbiendo Becker rápidamente sus conocimientos. Algunos años más tarde, el alumno aplicado ya superaba a sus maestros. Jason llegaría a dedicarle a la guitarra en algunas ocasiones hasta 10 horas al día, influenciado por guitarristas como Brian May, Jimi Hendrix o Eddie Van Halen. Aunque según ha comentado el propio Jason, siempre estuvo interesado en la música clásica. A los 16 años de edad conocería a Marty Friedman, con el que formó el dúo Cacophony. Lanzándose en 1987 su primer disco de estilo speed metal basado en música sinfónica, unido a escalas y armonías exóticas occidentalizadas. Estas últimas provenientes de Friedman, mientras que las influencias clásicas provenían de Becker. Y en 1988 editarían su segundo álbum con temas más lentos y melódicos. Publicando Jason a finales de ese mismo año, su primer disco en solitario. En este disco Becker hace todo un despliegue de habilidad técnica, con influencias barrocas al estilo de Ingui Malmsteen, además de influencias armónicas orientales inculcadas por Marty Friedman. Y por supuesto cargado de hard rock y heavy metal. Considerado por muchos como uno de los mejores álbumes de metal neoclásico de todos los tiempos. Una noche de 1989, y con tan solo 19 años de edad, Jason despierta en la cama con un intenso tirón en su pierna izquierda, que no remitiría en toda la noche. Al día siguiente sentiría la pantorrilla izquierda muy floja y cansada. Momento en el que aparecerían los primeros síntomas de la enfermedad, aunque en aquel instante Jason no le dio demasiada importancia, pensando que con el tiempo mejoraría. En 1989 el grupo Cacophony se disolvería, pasando Jason Becker a las filas de la banda de David Lee Roth, en sustitución de nada más y nada menos que de Steve Vai. La carrera de Jason Becker era más que prometedora, pero una semana después de formar parte de la banda de David Lee Roth, Jason decide ir al médico para averiguar qué demonios estaba pasando con su pierna. Tras someterse a varias pruebas, según comentaría él mismo, se le acercaron dos médicos con cara de preocupación, y le comentaron que aunque no estaban totalmente seguros, lo más probable es que padeciera ella. Esclerosis lateral amiotrófica. La misma enfermedad que padecía el desaparecido Stephen Hawking. Una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que provoca una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal en sus etapas avanzadas. Aunque Stephen Hawking llegó a vivir hasta los 76 años de edad. Según comentó Jason, aquello que le habían comentado sus médicos le entró por un oído y le salió por el otro. La posibilidad de morir en aquellos instantes no podía formar parte de su realidad, ya que estaba empezando a convertirse en una figura como guitarrista, si no lo era ya tras obtener el puesto que antes disfrutaba un virtuoso como Steve Vai. Jason empezó a aprenderse todas las canciones de la banda de David, pero en los próximos meses empeoraría de su enfermedad, y su padre tuvo que desplazarse a la ciudad de Los Ángeles para vivir con él. En 1990 comenzaría la edición del único disco de estudio que grabó con esta banda, mientras seguía un fuerte tratamiento. A medida que las semanas iban pasando, Jason necesitaba montar en su guitarra cuerdas más finas y bajar la altura de las mismas. Cosa que detestaba, pero se vio obligado a hacerlo debido a que la fuerza de sus dedos ya no era la acostumbrada. A duras penas, al final consiguió terminar de grabar el álbum a pesar de las dificultades y de los dolores, con la esperanza de mejorar. Pero Jason evidentemente no pudo salir en el tour de promoción del álbum, abandonando la banda tras la grabación del disco. Posteriormente Jason se ayudaría de un teclado y los editores de audio para componer y poder plasmar así sus ideas. Pero la enfermedad siguió avanzando, no solo quitándole lo que más amaba y en lo que había dedicado su vida, sino que continuaría atrofiando su cuerpo hasta el punto de no poder moverse y a duras penas poder comunicarse. El virtuoso guitarrista que podía tocar mientras jugaba con un yo-yo, solamente podía mover sus ojos y algunos músculos de su rostro. Aún así consigue publicar en 1996 el álbum Perspective. Al año siguiente, en 1997, Jason empieza a tener muchas dificultades para poder respirar. En consecuencia tuvo que someterse a una traqueostomía. Impidiéndole esta intervención, articular la más mínima palabra, ya que debía de permanecer continuamente conectado a un tanque de oxígeno. Aunque pasó por momentos muy difíciles tras la traqueostomía, su tenacidad le impulsaría a seguir adelante. Su padre Gary inventó un ingenioso método para comunicarse con su hijo. Consistente en una lámina con unos cuadros y letras que Jason utiliza moviendo sus ojos para formar palabras que después su padre Gary interpreta. Debido a este método inventado por su padre, Jason Becker lograría componer música. Algo que en su condición parecería imposible. Jason se inspira para componer, mirando continuamente el mástil de su guitarra colgada en la pared. Así imagina las notas que después le transmite a su padre y que son interpretadas por su amigo y virtuoso guitarrista Michael Lee Firkins. Lanzando Jason en 1999 el álbum The Raspberry Jams. Y en 2003 el álbum The Blackberry Jams con grabaciones privadas hechas por Jason Becker entre 1987 y 1988. En 2008 publica el álbum Collection. Y en 2018 se publica el que es hasta el momento su último álbum, en el que han participado grandes maestros de la guitarra como Marty Friedman, Joe Satriani, Richie Cotsen, Steve Morse, Paul Gilbert o Steve Vai entre otros. Entre las marcas de guitarras que usó Jason Becker está la Carbine DC-200, la Carbine JB-200, la Pibi numerada o la Hurricane Moridira LTD-2. Entre sus pastillas de guitarra favoritas está la Dimarsio Puff Pro Custom para posición mástil, la Dimarsio DP-116HS-2 en posición central y la Dimarsio Tonson Custom en posición puente. También tuvo una especial predilección por la Seymour Duncan SH-2 y AS para posición mástil, la Seymour Duncan Vintage Hot Stack en posición central y la Seymour Duncan Perpetual Burn en posición puente. Las cuerdas que usó en su última etapa fueron las Seed Calibre 8.46. Y las púas que usaba eran las Dunlop Delrin 500 de 1,5 milímetros de espesor. Entre los amplificadores que usó está el Marshall JCM-800 Vintage de 100 vatios y el Pibi Studio Pro 40. Y para añadir aún más pegada a sus amplificadores, usó el Boss SD-1 Super Overdrive. Los retos y dificultades que desgraciadamente ha tenido que afrontar Jason Becker son totalmente extremos. Pero aún así, Jason opina que le quedan muchas cosas por hacer. Obligando a su enfermedad a verle día a día seguir creando arte de gran complejidad y calidad, a pesar del esfuerzo que esto le conlleva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!